Porque nosotros también somos una empresa, conocemos perfectamente las necesidades profesionales. Por eso, nuestros productos no sólo cubren las necesidades asistenciales de tus empleados, también piensan en las necesidades de tu empresa, ya que son una excelente herramienta de negociación salarial, al suponer un gasto menor que una subida en el sueldo de un empleado por la misma cantidad. No incrementan el importe de las aportaciones a la seguridad social y podrás deducir el 100% de su contratación. Tus empleados también disfrutarán de excelentes ventajas fiscales, ya que los primeros 500 euros destinados al pago del seguro médico no tienen que ser incluidos en la declaración de la renta, por lo cual la retribución que reciben es mayor. Además dispones de múltiples coberturas adicionales para que puedas diseñar un seguro a medida adaptado a las necesidades de tu empresa y tus empleados. Y por supuesto, ponemos a tu alcance ventajas específicas para tu empresa, con tarifas muy competitivas, flexibilidad de contratación, gestor personal a tu disposición y un servicio exclusivo para gestionar tu plan de compensación flexible. Esa es la ventaja de trabajar con un verdadero especialista en salud para empresas. Soluciones sanitas para empresas. Por la salud de tus empleados. Por la eficiencia de tu empresa. Soluciones sanitas para empresas. Soluciones sanitas para empresas. ¡Gracias!